El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. En la iglesia existen poetas, uno de ellos es San Efren. Hoy 9 de junio conoceremos la vida de este doctor de la iglesia. Efren significa muy fructífero. Logró ya durante su vida gran fama como poeta y compositor de himnos religiosos. En la antigüedad fue el más grande poeta cantor de la Santísima Virgen. La iglesia católica lo ha declarado doctor de la iglesia y los antiguos lo llamaban arpa del Espíritu Santo. Tenía especialísimas cualidades para escribir poesías. San Basilio dice que era de tal estimación que los antiguos tenían por sus escritos. Que después de las lecturas de la Sagrada Escritura, en varias iglesias se leía alguna página escrita por este santo. Por medio de la música los himnos se fueron haciendo populares y se extendieron prontamente por todas las iglesias. Los himnos de San Efren se hicieron famosos por todas partes. Nació en Irak en el año 306. Él afirma de sí mismo que de joven no le daba mucha importancia a la religión, pero cuando le llegaron las pruebas y sufrimientos entonces sí se dio cuenta de que necesitaba de Dios. El santo narra que en un sueño vio que de su lengua nacía una mata de uvas, la cual se extendía por muchas regiones, levantando a todas partes racimos muy agradables y provechosos. Con esto se enunciaba que sus obras, sus signos y cantos se iban a extender por muchas regiones, llevando gran alegría. El obispo lo nombró director de la Escuela de Canto Religioso de la ciudad y allí formó a muchos maestros de canto. Los persas de Irán invadieron la ciudad de Nisibet tratando de acabar con la religión católica. Y entonces Efraín, junto a un gran número católicos, huyeron a la ciudad de Edesat. Y desde esta ciudad pasó los últimos años de su vida, dedicado a componer sus inmortales poesías y a rezar y meditar y enseñar la religión a cuantos más podía. Dicen que la idea de dedicarse a componer himnos religiosos le llegó al ver que los herejes llevaban mucha gente a sus reuniones. Por medio de los cantos que allí se recitaban, y entonces Efraín dispuso a hacer también muy simpáticas las reuniones de los católicos, por medio de himnos y cánticos religiosos, y en verdad logró conseguirlo. Para inspirarse, nuestro santo buscaba siempre la soledad de las montañas, en sitios donde los santos monjes y eremitas vivían en oración y en continuo silencio. Allí lejos del remolino de la vida social, le llegaba mejor la inspiración de lo alto. Dicen los historiadores que cuando hablaba de la segunda venida de Cristo y del día del juicio final, empleaba una elocuencia tan vigorosa que el pueblo estallaba en gemidos y sonorosos llantos. Y en sus predicaciones consideraba como deber suyo, principalísimo prevenir y preparar al pueblo para que nadie se dejara engañar por los errores de las sectas. En los templos católicos atraían tantos devotos, que los templos de las sectas quedaban totalmente vacíos. Espíritu Santo, envía a los muchos poetas y escritores, como fue tu siervo San Efraín, que redacten bellos escritos, que nos entusiasmen a todos por nuestra santa religión católica. Espíritu Santo, envía a los muchos poetas, que nos entusiasmen a todos por nuestra santa religión católica. Espíritu Santo, envían al